¿Quiénes son esas tres bellezas, mi rey Cañita? Pues, ella se llama Hel, de Ayúdame Ella se llama Paula Flores, porque le gustan las flores, es jardinera Ella es Silvia, porque le gusta silbar, gente Les presento a las tres mosqueteras Yo puedo ser el sugar de las tres pequeñas Si ustedes gustan, no tengo ningún problema Ya acepto Me tengo diente Bueno, chicas, es hora del show Y mírame, soy el éxito Chiquitas Yo creo que este baile, tuvo que ser para Silvia en su despedida de su hotel Pues, yo ya no tengo mucho tiempo de vida, tengo que hacerlo ahorita No puedo más vivir Yo no tengo palabras Mi vida, mi mundo, eres tú ¿Tú de dónde eres Hel, de España? No, ya te habían dicho que yo vengo de la luna también Ah, ya, no seas mentirosa, ¿de dónde eres? Sí, de verdad, o sea, fui tu vecina del otro lado de la luna Nada más que como a ti no te gustaba caminar, pues no nos tocábamos, ¿sabes? Mira, me está trolleando, ¿eh? Bueno, acá mis respetos, mis respetos para Silvia Que se ha quedado, ha aprendido a las dos de la madrugada Y se ha quedado hasta las ocho de la mañana Me estuvo esperando ¿No creen que eso es muy bonito? Silvia, por favor, lo único que te pido es que no me ilusiones, ¿ok? No juegues con mis sentimientos Ya muchas jugaron con mis sentimientos Dicen que estás muy viejo para Silvia La edad es lo de menos La edad no, la edad es un número, tienes que decir Exacto, 40 y 20 Bueno, en este caso sería 80 y 20, creo La experiencia es la que cuenta, dicen La experiencia es la que cuenta Me voy a dormir, ¿vale? ¿Me vas a dejar? Tú sabes que yo no puedo quedarme solo Me va a oler mucho Tienes que saber decir que no Si no, no podré estar contigo Oh my God ¿En serio? ¿Me vas a dejar? Paula, interrumpir a las personas es una falta de respeto, la verdad No deberías hacer eso Mucho estás interrumpiendo cuando está hablando Silvia Eso es una falta de respeto, señorita Yo como una persona adulta Te tengo que enseñar modales No puede faltar el respeto de esa manera La próxima semana me voy para México Eso vienes diciendo desde hace dos meses Aquí hay beef No, 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 no ¿Te vas a traer a Silvia? Obvio, la voy a llevar a México Silvia, ¿conoces México? Nunca he estado en Latinoamérica ¿No? ¿No te gustaría? Sí, ¿por qué no? Claro Abuelo, ¿por qué no traes a Silvia contigo? Yo la llevaría a Silvia, pero Silvia tiene novio ¿No era tú? ¿Ojo? Te estoy inventando hasta novio ya Si no, ya lo hubiera traído hace tiempo ¿No eras tú mi novio? Ahora ya no Ya, o sea, hemos durado una hora Eres muy pequeña para mí Yo necesito a alguien adulta, más grande Yo todavía, gente, no estoy preparado para estar con menores Lo siento Yo necesito a alguien de 60 Alguien jovencita Las chicas súper poderosas ¿Te pareces a la icu cañita? Se llama Jocelyn Pregúntale quién es Jocelyn, verás Por un demonio, lo que faltaba Parece que todas nos parecemos a Jocelyn Porque yo creo que a todas nos comentaron lo mismo Es su otra ic real Señorita, no puedes decir esas cosas Es una falta de respeto hacia mi persona No lea comentarios de esa magnitud Porque me va a dar un paro cardíaco Bueno, yo se le hicieron a mi ex ¿Qué le dice un pollito a otro pollito? Pío, pío No ¿Saben qué le dice? Pío, pío, pío No, le dice pida pollo Pío, pío, pío Pío, pío, pío Apoyo Qué buena La recompensa de hacer bien tu trabajo Es más trabajo Pío Pío ¡Gracias!